El punto es que, mira, les voy a decir esto, Piola, la mesa se prende, sale ahí la hora, creo, no, no sé qué sale ahí, creo que es la altura, y chéquense, sí, es la altura, chéquense cómo está que sube la mesa, no sé hasta cuánto puede subir, la verdad, creo que hasta, a la verga, bueno, ah, bueno, esto podría ser el techo de mi casa, bueno, lo voy a dejar ahí porque casi, casi que choca con esa otra zona, así que lo voy a dejar ahí nomás, fuera de joda, yo podría entrar acá casi, casi, a ver, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba porque me da curiosidad, a ver, bueno, no les voy a mentir que me da un poco de miedo, bueno, ahí está, no está, creo que todavía no está lo más alto, pero creo que se puede ver que me llega, pues, un poco más abajo del hombro, amigo, o sea, yo podría vivir acá abajo de mi mesa, me da un miedo estar acá abajo porque yo soy bien paranoico y de algo estilo final, tipo que se cae la mesa y me mata, pero bueno, en fin, sí, voy a salir acá porque me da ansiedad, sí, soy un poquito, un poquito paranoico, la verdad, así que bueno.